Hermanos y hermanas, nuevamente tenemos la gracia de encontrarnos como día domingo y en esta oportunidad domingo 11 de septiembre para encontrarnos en torno a la palabra de Dios de este domingo. En esta oportunidad el texto que se nos regala en Lucas 15, del 1 al 32. Lucas 15, del 1 al 32. Puedes buscar tu Sagrada Escritura, la Biblia y así hacemos la lectura compartida. Dice lo siguiente, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban, este recibe a pecadores y come con ellos. Él le contestó con la siguiente parábola, si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscarla extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla, se la echa a los hombros, contento y se va a casa. Llama a amigos y vecinos y les dice, alegrense conmigo porque encontré la oveja perdida. Les digo que, de la misma manera, habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Si una mujer tiene 10 monedas y pierde una, ¿no enciende una lámpara, barra la casa y busca con mucho cuidado hasta encontrarla? Al encontrarla, llama a las amigas y vecinas y les dice, alegrense conmigo porque encontré la moneda perdida. Le digo que, lo mismo, se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Y añadió, un hombre tenía dos hijos. El menor dijo al padre, padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él le repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano donde derrochó su fortuna, viviendo una vida desordenada. Y cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país. Y entonces empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las reyotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Pensó, ¿a cuántos jornaleros de mi padre le sobra el pan mientras que yo muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo, se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo, padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes, enseguida traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa, oyó música y danzas. Y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó, es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara, pero él le respondió. Mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo que ha gastado tu fortuna con prostitutas, ha matado para él el ternero engordado. Le contestó, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado este texto del Evangelio que en esta oportunidad nos acompaña. Y Jesús, ya sabemos, está en camino hacia Jerusalén y va formando y va acompañando a sus discípulos para que ellos logren ir configurando en su vida. O su vida vaya siendo configurada con una nueva manera de vivir, una nueva visión de la realidad. Y a la vez también un rostro de Dios que Jesús sabe revelar y comunicar para que los discípulos vayan descubriendo también y vayan siendo transformados por esta nueva imagen de Dios que el Señor nos regala. Por lo tanto, el texto de hoy día nos presenta tres parábolas y donde hay un elemento común, así justamente en las parábolas, que es este Dios de la misericordia. Un Dios que es padre y que es un Dios que es padre y que es un Dios que es padre y que es compasivo. Un Dios que es padre y que ama con entrañas de misericordia, sobre todo queda tan bellamente manifestado en la parábola del hijo pródigo. Este Dios que es padre y que es padre y que es padre que es padre y que no coarta la libertad de sus hijos en sus decisiones, aunque éstas puedan tal vez ser muy complejas, pero sí que las acompaña. Y estos son elementos también que están en el texto que se nos regala. Y por otro lado descubrimos que la nota, la característica de las tres parábolas es la alegría. Por un lado, la primera que tiene que ver con la alegría de aquel que deja las noventa y nueve ovejas y va a buscar la única que se ha perdido. Y este es Dios. Dios siempre buscará, nos buscará y nunca se cansará de buscarnos y de buscar a aquel que por algún motivo se pierde en su vida. Dios tiene una paciencia infinita. La alegría de encontrar aquel que se pierde por los caminos de la vida. La segunda parábola, la mujer también que cuando encuentra la moneda que se le había perdido, reúne a sus amigas y le comparte con mucha alegría aquello que ha encontrado. Este padre que se alegra, hace fiesta, invita y con todos los signos que en el relato encontraba. La alegría es la alegría pascual, es la alegría del resucitado, es la alegría que tiene que ver con el aleluya y que tiene que ver con la pascua, tiene que ver con la vida nueva que se nos regala en Jesús. Tiene que ver con esta imagen de un Dios no severo, castigador, amenazante, tal vez de algunos pasajes del Antiguo Testamento, sino este Dios misericordioso, compasivo, con entrañas de misericordia para con todos sus hijos. Este Dios que podemos decir que es padre y madre. Y por otro lado, a la luz de esta parábola, podemos reconocer también seguramente todos tenemos conocimiento de hombres y mujeres que aman con entrañas de misericordia. Yo recuerdo a mis padres, ellos nos han amado y una de las cosas interesantes y bonitas que recuerdo de mis papás que nos decían siempre, ustedes son nuestros hijos, pero ustedes tienen que ser lo que ustedes desean ser. Y aunque nosotros no nos parezca, ustedes cada uno deben ser lo que Dios y lo que cada uno de ustedes quiere ser. Entonces, estos padres también, mis padres, que nunca coartaron nuestras decisiones. Y aunque ellos, algunas seguramente no le parecían del todo, sin embargo, daban esta libertad para que cada uno entrenara en su vida tomando decisiones y ellos ciertamente acompañando y apoyando. Desde este amor entrañable de padre. Por lo tanto, podemos reconocer también a tantos hombres y mujeres en nuestras experiencias, en nuestros lugares, que uno puede reconocer que han amado y que aman como Dios ama. Y que manifiestan su compromiso con respecto a sus hijos, pero también más allá de su entorno familiar. Por otro lado, también podemos descubrir que este padre de la parábola, Dios, que se alegra por el retorno de este hijo hoy día también. Cuántos padres y madres que aman con entrañas de misericordia esperan pacientemente y activamente el retorno de sus hijos al hogar. Ya sea porque se han ido de la casa y que siempre añoran este retorno, o bien porque se han ido por diversos caminos un poco complejos y que esperan también que algún día alcancen claridad, puedan salir de situaciones de oscuridad y puedan así vivir más bien en la luz. Otro elemento también que podemos descubrir y que se nos regala, madres que gritan, padres que gritan de dolor. Este padre de la parábola que tiene tantas expectativas y que sabe vivir también su dolor y su sufrimiento en esa espera que es siempre tensionante, es de tensión. Así también cuantos padres que gritan porque hijos que están en el mundo de la droga, en el mundo de la violencia, en el mundo de tantas situaciones que les deshumanizan y que viven ese sufrimiento con dolor, con fuerza, con intensidad. Pero a la vez también que amasan la esperanza de manera activa, esperando el retorno de los hijos de aquellas situaciones que no les hacen bien. Queridos hermanos y hermanas, cada uno podemos mirar nuestra vida a la luz de estas parábolas, a la luz de esta imagen de un Dios misericordioso, de un Dios que hace fiesta, de un Dios que a pesar de que en algún momento podamos ser como el hijo que siempre está en casa y le reclama al padre al final de la parábola, y sin embargo este padre se alegra, hace fiesta por el hijo que retorna a casa, pero a la vez también invita a este hijo que siempre está en casa a participar de la alegría y de la fiesta. Que el Señor nos acompañe, nos ayude, y desde esta parábola podamos también ser una iglesia que celebra, que alegra, que se alegra, que hace fiesta desde la Eucaristía, que hace fiesta desde el valor de la vida y de la dignidad de la vida de cada uno, pero a la vez también que sale en misión, en espíritu misionero y evangelizador, para anunciar a todos la novedad de este Dios que ama y que nunca se cansará de buscarnos, de amarnos, de acompañar nuestras decisiones, de sostener nuestras decisiones, de acompañarnos en nuestros discernimientos para que el reino de Dios cobre espacio y belleza en la vida y en el mundo. Al Señor el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pasen un buen domingo en familia, desde la Eucaristía y a una semana de celebrar las fiestas patria. Amén.